¡Un aplauso para los migrantes! ¡Ayudan mucho! ¿Saben ustedes? Es una tristeza porque se fueron a buscarse la vida. Porque aquí no había oportunidades. Y ahora están enviando nuestros paisanos a sus familiares. Este año que pasó va a llegar a 36 mil millones de dólares. Las remesas. Eso que envían nuestros paisanos a sus familiares ya es la principal fuente de ingresos que tiene el país. Eso ayuda mucho. Porque eso reactiva la economía. Abajo. Reactiva el comercio. Eso ayuda mucho para que la gente no sufra, no padezca. Vamos también a seguir con un programa que ya iniciamos en Puebla con el apoyo del gobernador, Miguel Barbosa. Aquí comenzamos con el programa de La Escuela es Nuestra. Les voy a explicar en qué consiste ese programa. Cada escuela va a recibir su presupuesto para el mantenimiento y para la ampliación de la escuela construyendo un aula o construyendo los baños o lo que se requiere en cada escuela. Ya no va a pasar el dinero por todas las dependencias para llegar a San Pablito, sino de la tesorería de la federación a la sociedad de padres de familia. Cada escuela, los padres de familia tienen sus asambleas y van a elegir a un comité. Y ese comité va a manejar el presupuesto de cada escuela. Se va a entregar ese presupuesto de acuerdo al número de alumnos. Si son cinco a cincuenta alumnos, ciento cincuenta mil pesos al año. Si es de cincuenta alumnos a ciento cincuenta alumnos, doscientos mil. Si es de ciento cincuenta alumnos hacia adelante, quinientos mil. Nada más se está recomendando que en la integración de esos comités el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Así se va a entregar el apoyo a todas las escuelas del país. Son ciento setenta mil escuelas que hay, de preescolar, primaria y secundaria. Todas van a tener su presupuesto. Aquí en el caso de Puebla se va a llevar a cabo ese programa. Mejor dicho, ya se está aplicando. Porque le dijimos a Miguel Barbosa, Miguel, vamos a iniciar este programa. Sí lo dije en el Zócalo, Miguel, ¿verdad? Sí lo escuchaste. Bueno, le dije, vamos a la mitad. Que el gobierno de Puebla ponga la mitad y el gobierno federal la otra mitad. Y dijo, adelante. Y aquí fue donde inició ese programa. Todas las escuelas de Puebla van a tener ese apoyo. También les comento que vamos a iniciar lo de la construcción de caminos de manera conjunta. Ahora que estuvimos en Hidalgo, en Tenango, hice el compromiso de este camino hacia acá, hacia San Pablito, de Paguatlán, que me lo pidieron. Lo vamos a hacer no como se hace siempre, que se lleva a cabo una licitación, una convocatoria y gana una empresa. Que muchas veces se ponen de acuerdo y les entregan la obra porque dan moche, dan mordida, soborno y por eso les entregan la obra. Y no hacen buenos trabajos, nada más una capita de asfalto y viene el agua, las lluvias y vuelve a quedar el camino de terracería. Ahora no va a ser así, ahora vamos a entregar de manera directa el dinero a las autoridades de los pueblos. Ya lo estamos haciendo así en Oaxaca. En 15 días, dentro de 15 días, este próximo fin de semana voy a Chihuahua y a Sonora y el que sigue voy a estar en Oaxaca. Voy a inaugurar 26 caminos que ya se hicieron de esa manera, así, de concreto. Los hace la gente con revolvedora y trabajan hombres y mujeres y son unos caminos bellísimos, bien hechos. Son como obras de arte. Véanlos en las redes sociales, porque para eso también trabajan las mujeres, las ponen a escoger las piedras. Ya ven que la mujer es más exquisita, más delicada. El hombre más, somos más rudos. Y la mujer hace el trabajo de escoger la piedra y ponen en medio, ponen las piedras, en algunos casos hasta los pintan. Son obras de arte las que están haciendo. Allá en Oaxaca se entrega el apoyo a las autoridades, presidentes municipales de usos y costumbres y ellos hacen cargo. Se le da trabajo a la gente, queda el presupuesto en la misma comunidad, se reactiva el comercio, se reactiva la economía y se hace la obra. Así es que vamos a trabajar los caminos. Y esto lo vamos a hacer también en coordinación con el gobernador de Puebla. Todo esto vamos a ir realizándolo con el apoyo de ustedes. Por eso ven a informarles, ya están notando que están llegando los apoyos. Nos ha costado trabajo iniciar todo, porque nos dejaron un elefante echado, reumático y mañoso. Pero ya lo estamos parando y estamos empujando el elefante para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Eso es todo. Quiero también comentar esto del gasoducto. Miren, nosotros heredamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política de antes que han habido cambios. Les puedo decir que no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. En todo el tiempo, ¿saben cuántas hectáreas concesionó? Por hablar de un gobierno, Felipe Calderón, 26 millones de hectáreas del territorio nacional. Bueno, de Salinas a Peña, concesionaron 90 millones de hectáreas del territorio nacional. ¿Cuánto tiene México? ¿Cuánto es el territorio de nuestro país, de nuestro gran país? 200 millones de hectáreas. Y concesionaron 90 millones, el 40 por ciento del territorio nacional. Muchos campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían que ya lo que estaba debajo de sus tierras ya estaba entregado, concesionado, para la explotación minera. ¿Qué les digo a ustedes? ¿Cuánto hemos entregado nosotros de concesiones? Cero. Nada. Absolutamente. No. No.